¡Venga, vaya! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba ¡Vamos! ¡Claro! ¡Fu! ¡Ya! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Vamos! ¡Délele! ¡Délele! ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Vamos, tío! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Délele! ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Viva, délelele! ¡Vamos! ¡Cierro! ¡Délele! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Soy lo último! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡La pierna! ¡Ven! ¡Ven! Arriba, 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 arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!